Con el fin de garantizar el normal funcionamiento de las elecciones del próximo 29 de octubre, se reunió en la Alcaldía de Bucaramanga el primer comité de seguimiento electoral. Todas las autoridades que estamos dispuestas a garantizar que este certamen se convierta en una fiesta democrática, una fiesta que esté acompañada de todas las condiciones de seguridad que se requiere para que este ejercicio se cumpla en las mejores condiciones desde la ciudad de Bucaramanga. Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la publicidad política que puede ser instalada en las vías de la ciudad. También se orientaron pautas sobre lo que es la reglamentación que se tiene desde la Alcaldía para la publicidad, dónde está permitida, qué cantidad por parte de cada grupo político y que la autorización se da desde la Alcaldía de Bucaramanga a partir de unos requisitos y unas certificaciones o solicitudes que se expiden directamente desde cada partido político. Y nosotros lo que ofrecemos es la celeridad para que tan pronto se reique esa solicitud, inmediatamente, con la mayor celeridad, podamos estar expidiéndolos para que ellos cuenten que los derechos están garantizados desde este comité y en la Alcaldía de Bucaramanga. Así mismo se le dio a los candidatos recomendaciones para su seguridad en caso de recibir amenazas. Dejamos claro que los anuncios que se hacen por parte de los candidatos frente a algún tipo de amenaza, situación específica, la estamos resolviendo en el marco de un Consejo de Seguridad Municipal en donde son las autoridades, la inteligencia militar, policial, la investigación judicial desde la Fiscalía la que determine, compruebe y ratifique si el hecho se demostró. Si esto ha ocurrido, paralelamente vendrá un estudio de nivel de riesgo que impondrá un esquema de seguridad para el candidato o algún tipo de medidas blandas, de recomendaciones. El próximo comité de seguimiento electoral se realizará dentro del mes y el último se llevará a cabo en octubre.